Nos vemos entonces la semana que viene. Con Dios. ¿Qué te ha dicho Agustín? ¿Qué Agustín? El representante de vinos con el que estabas hablando. Camino, ¿estás en Bavia? Perdona, estaba distraída. Ya, ya, eso ya lo veo. Agustín me ha dicho que antes del domingo tenemos las cajas de vino. Eso espero, que ya casi no nos queda. Camino, aguarda un momento. ¿Sucede algo? Eso me lo tendrás que decir tú. Últimamente te noto como... distraída. No, qué va, es tu impresión, Emilio, no me pasa nada. ¿Cómo? ¿Caminó? ¿Pero qué pasa, que ahora ni me saludas o qué? Perdona, Cinta, no te había visto. Pues era harto complicado, así que así me pasas por encima. Perdón. ¿Qué diantres le pasa a tu hermana? Eso me gustaría saber a mí. Últimamente está así de rara, como con la cabeza en otro sitio. No sé, sean las clases de pintura. Se lo ha tomado muy en serio. Es posible, pero me da la impresión de que es otra cosa. Lo malo es que va a ser muy difícil saberlo. Mi hermana es sumamente reservada para sus cosas. Últimamente he hablado mucho con el chico ese que trae los vinos, ¿no? Quizás vayan por ahí los tiros. Precisamente, justo antes de que tú llegaras, estaban conversando agradablemente en la puerta. ¿Crees que por eso a mi hermana le brillan los ojos y va como entre nubes? Hace lo más posible, ¿no? Son claros síntomas de estar enamorada. ¿Oí? Tres, señorita. Sí. ¡Gracias! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Anda, qué sorpresa! Buenas, muy buenas. Disculpen, estaba trabajando y no he escuchado la llamada. Perdone si le hemos interrumpido. No, no, en absoluto. Es un placer su visita. No teníamos que habernos presentado sin avisarla con antelación. Bueno, descuide que no le quitaremos mucho tiempo. No son necesarias tantas formalidades. El motivo es que un conocido mío del Ateneo vino a visitarme a casa y pudo ver el cuadro que le compré. Quedó maravillado con la pintura. Y me preguntó si podía visitar su estudio para ver otros trabajos. Claro, por supuesto. Estaré encantada. Existiría la posibilidad de otra venta porque quedó muy interesado con su obra. Ay, don Ramón, muchísimas gracias por la gestión. Bueno, ¿y en qué estaba trabajando? A lo mejor podemos echarle un ojo. No, 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 no. No me gusta mostrar mis trabajos antes de acabarlos. Lo siento. Bueno, claro, tiene sentido. Perdón. Si le parece bien, volveremos en un rato con mi conocido. No quise darle su dirección sin que usted tuviera antes conocimiento de ello. Gracias. Adiós. Por cierto, sé que tuvo usted una conversación con las mujeres de Acacias. Sí. Espero que las comprenda. Muchas de ellas son muy tradicionales. Nada que ver con sus conocidos en París. Son vidas y mundos distintos, por eso creí necesario aclarar mis posturas. Espero no haberlas molestado. Seguro que no. Estoy convencido de que muy pronto se llevarán a las mil maravillas. Bueno, dejemos que siga trabajando, padre. Ya la veremos. Con Dios. Con Dios. Maite. Maite. Camino. Te estaba esperando. Este es el cuadro que pintó de mí. ¿Lo tiene terminado ya? No. Todavía es un estudio previo, nada más. Pero sí, es tu retrato en el que estoy trabajando. ¿Puedo verlo? Ya, ya sé que a este no le gusta mostrar sus obras inacabadas. Pero no puede pretender torturarme con semejante espera. Y no voy a torturarte. Este cuadro es para ti y será tuyo cuando lo acabe, si tú quieres. Y de acuerdo, si ese es tu deseo, puedes verlo ahora. ¿Qué te parece? Es maravilla. Y me sorprende al mismo tiempo. Así es como te ven mis ojos. Esta... Eres tú para mí. No tengo palabras para describir lo que siento. Pues no digas nada. No, no diré nada. Utilizaré mis labios para otra cosa que no es hablar. No, no diré nada.